En una llanura linda y un valle es muy rico lo que sucedió Una gente bien armada de tierra lejana la nuestra quería Fue entonces cuando los indios al escuchar un grito que un jefe lanzó Y por medio de emboscada y flecha envenenada ellos la defendían Los españoles avanzaban y los indios tupe les retrocedían Hasta el monte Sicarare donde se encontraba el cacicupar Y un manancial sus aguas por envenenadas todos se morían El capitán de la guardia se hizo de rodillas y se puso a exclamar Y la virgen se les apareció reviviendo a los envenenados Y el cacique herido se entregó así fue que se realizó el milagro Después de una inspiración llega la diversión con alegría y con bulla Los sentimientos conmueven al compositor con gran tema o deseo Fue entonces que nació el son en la misma ocasión el aire de la bulla De ella derivó el merengue y también del son hicieron el paseo Así fue como nació este folclor Música que hoy el festival nos canta Y con esta pequeña explicación conforma la leyenda vallenata Música 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 ¡Gracias!